quizás sea algo muy obvio para mucha gente esto que voy a decir ahora pero si usted para abrir su mente y abrir ese túnel o abrir esa puerta por donde usted observa la realidad empieza a cambiar las creencias, empieza a creer que usted merece ser feliz algo tan simple como eso, las cosas van a cambiar pero se requiere que uno empiece a creer cosas distintas a las que ha venido creyendo hasta ahora y con esto respondo a mucha gente que me dice Rodrigo, mire, yo siento que no voy a ser feliz, tengo muchas limitaciones internas tengo una historia muy oscura en mi vida, no creo, no siento, perdí la fe no siento que me vaya a ir bien, no siento que lo merezca sin embargo le pongo fe al ritual qué más debería ser bueno si vos hablas de transformar tu vida a través de las cosas que explico yo o a través de cualquier otro método como dije en un video anterior incorpora algunas creencias, aferrate por lo menos a algunas creencias que te ayuden a abrir un poco más la mente y después vas a adquirir otro nivel de conciencia vas a adquirir otras creencias, otra visión de las cosas vas a hacer otro trabajo interno que te va a permitir abrir más el foco, abrir más la puerta o abrir el túnel, expandirlo lo vas a abrir, lo vas a expandir, entonces vas a ver las cosas en otro nivel más se expande el túnel, más vos para mí atraes eventos en un nivel de conciencia más abierto, más pleno, no sé, más elevado no sé cómo utilizar las palabras porque a veces pueden ser engañosas las palabras una persona de cualquier manera quiere atraer el dinero y dice yo tengo dinero y me siento feliz, me siento seguro y esto para mí es todo no, y tengo un amor y las cosas más o menos van bien está muy bien en su nivel de conciencia sólo puede captar eso como motivo de felicidad pero después uno se abre y empieza a entender otras cosas empieza a entender que uno por supuesto sí merece la felicidad pero hay verdades que son más trascendentes, más profundas que sólo decir quiero tener dinero, quiero tener una pareja y nada más y con eso está todo bien Rodrigo, por supuesto que no está mal, está bonito y todos queremos eso, no creo después la mente se va abriendo y uno va entendiendo otras realidades otras cosas que ocurren pero uno tiene que abrirse entonces cuando uno se abre acontece el milagro, acontece lo extraordinario porque uno abrió la mente porque antes tenía una visión más limitada de las cosas un poquito más cerrada, más limitada, más enfocada en satisfacer algunos deseos y no ir mucho más allá de eso entonces si dentro de esa visión que vos tenías de satisfacer por ejemplo tu deseo de ser feliz y por dentro vos te decís no, nada me va a ir bien, no tengo fe, me cuesta, hago un poquito de esfuerzo todo vuelve para atrás, hago un poquito más de esfuerzo, vuelve para atrás se ve que en el destino está escrito que no me va a ir bien nunca los hombres son malos, las mujeres son malas, las cosas que uno escucha todos los días en mi trabajo porque no empezamos a abrir la mente a creer que todo puede ir bien que el milagro puede ocurrir, de hecho tu vida es un milagro tu vida que tú del polvo tengas vida, tengas conciencia puedes percibir la realidad, ahora eso es un milagro hay que abrir la mente, hay que abrir la mente a intentar vibrar en otro nivel para percibir una realidad distinta, si tú vibras en el nivel de que todo es malo siempre me va a ver mal, tengo mala suerte, no merezco voy a recibir o voy a vibrar y sintonizar con eso sintonizo, conecto, armonizo con eso no me gusta con lo que armonizo, Rodrigo pero cambia tú, no, yo quiero que cambie afuera bueno, ese es un nivel de conciencia es una forma de observar la realidad en donde la persona quiere que todo cambie afuera para sentirse plena por dentro yo te digo, abrite, sentite más pleno abrite a nuevas creencias, nuevos conceptos a nueva manera de ver las cosas y todo se va a abrir afuera y vos vas a sintonizar con otras cosas entonces, a veces son pequeñas creencias que de a poco porque no estamos hablando de de transformar la vida en un minuto y uno pasar a ser un ser iluminado o algo de eso estoy hablando de pequeñas cosas que nos pueden ayudar a abrir nuestra visión de la realidad y atraer en otro nivel las cosas en un nivel más positivo, más amoroso, más vibrante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!